Bueno, me desperté hoy con un dolor de garganta y después empecé como a sacar agüita de la nariz Que no son mocos, sino que es agüita nomás Y estamos acá en Chuchi, en la casa de los padres Decaí Y bueno, iba todo bien, o sea, sí, me sentí un poco mal porque me dolió la garganta Y me bajaban los mocos, básicamente Pero nada, me hice unas nebulizaciones, me dieron ahí un remedio chino como para la gripe Y me dijeron, bueno, descansa un rato Después salimos a ver un par de cosas por acá, a visitar unos parientes Y cuando llegamos, yo estaba acá en Chuchi, así que me fui a dormir una siesta Que vino conmigo y de repente me despertaron como a las 6 de la tarde porque estaba volando de fiebre Me tomaron la fiebre y tenía 38 Entonces por las dudas para ver si no era que ese termómetro estaba mal Me llevaron ahí a la salita de Anjuá, de la parte donde ellos viven Y corroboraron que estaba a 38.1 en ese momento Así que bueno, vinimos al hospital Cuando llegamos acá al hospital En la puerta Están ahí los policías que controlan La temperatura, todo, y el código Y claro, apenas me tomó la temperatura A mí fue, uh, está volando de fiebre Acá tengo 38.3 Y bueno, ahora acabamos de salir del hospital Tuve que registrarme porque nunca había venido a este pistol acá en Chuchi Por suerte nunca lo había necesitado Hacer el registro Y de una, como lo que tengo es fiebre, dolor de garganta y mocos Me llevaron para la parte del coronavirus al martes Así que Me sacaron un montón de sangre Me ensoparon hasta la mitad del cerebro Dos veces en la boca Una vez en cada nariz Y ahora estamos esperando los resultados Acá fue, esperando Me dieron medicina para la fiebre De paso para calmarla Pero todavía no me actuó Me siento como un dragón Así como que estoy a punto de explotar En cualquier momento Ahora la boca es al fuego Pero bueno, vamos a ver qué pasa Por un lado Pensando si llego a tener coronavirus Me siento un poco culpable Porque hoy estuve con casi que todos No todos, pero unos cuantos parientes De que ahí Estuve abrazando a la abuela De 89 años Al abuelo de 89 años A los padres que también son mayores de edad Y que tienen problemas de salud Así que esperemos que no sea eso Pero esto es todo por ahora Estoy muy cansada Todo por descansar Los padres de acá Querían venir para hacernos compañía Pero dijimos que no Que se queden en la casa Por las dudas Que nosotros menos seramos mejores Así que bueno Vamos a ver qué pasa El doctor dijo que no cree El que sea coronavirus Porque no estuvo en ninguna zona De riesgo O bajo ningún contacto Pero bueno Vamos a ver Los resultados que dicen Por qué tengo tanta fiebre Por qué no duele todo Y estoy tan cansada Pero mensoparo No está dentro de la nariz No duele Pero es incómodo Y además me dice Perdón Lo que pasa es que tu nariz Es diferente De la nariz de los chinos Quizás toque algo Porque en un momento Es como que No sé Como que te toque el ojo No sé que te toca Pero me lagrimiaba Los ojos Todo Me caía agua De la nariz Pero bueno Ahora esperamos Un par de minutos Y vemos qué pasó Esta está la primera Decaí que me puse Y caí Pensó que Una buena cena Era comprarme Torta para comer Ahora se foco por otro Terminómetros De esos que te hacen Adentro de la oreja Que son más rápidos Que los otros Para saber Controlarme La temperatura Esta noche Mientras yo la espero acá Hi Acá volvimos Al hospital de Chuchi Acá hizo video Que tenía Que hacerme No sé Un coso De ese Que te metaba Adentro Un tubo ¿Mamá? Ajá Bueno Los resultados Vinieron todos Negativos Me dieron Para bajar La fiebre Pero Después A las 2 de la mañana Me levanté Y estaba Toda con fiebre Estuve como Hasta las 6 de la mañana Que no podía dormir Y ahora No sé Son como las 11 Me volví a despertar Me siento un poco mejor Pero todavía Me duele mucho La garganta Tengo la voz así rara Tengo La nariz un poco tapada Bueno Es que salieron Todos negativos Así que No hay coronavirus Y Bueno El examen No No fue Doloroso Pero si fue Incómodo Sentía como Que el hisopo Me tocaba El ojo Me pusieron Uno por una nariz Por otra Y dos En la garganta Y después También Me hicieron Eso Que te metí Como en un tubo Para ver Los pulmones Y Y análisis de sangre Para lo que había Y lo único que salió Es que Tengo los glóbulos Blancos altos Así que estoy Con una infección Con algo Es una gripe Digamos Básicamente Lo que dijo El médico Y que tengo Casa de reposo Me dio Un montón De medicina Para tomar Medicina china Y bueno En un día Un par de días Debería estar mejor Vamos a ver Como sigue esto Pero No tengo Coronavirus Fue Estaba realmente Estaba realmente Preocupada Por eso Porque había estado Con los padres De CAI Con los abuelos De CAI Fuimos a visitar Más vecinos Y yo decía Si yo tengo Coronavirus Estuve tocando A todo el mundo Dándole la mano Abrazando A la abuela Son gente mayores Me iba a sentir Re mal Por contagiarse Los años También Pero por suerte No es así Está todo bien Y bueno Ahora lo que tengo que hacer Nomás es Descansar Tomar mucha agua Tomar los remedios Y Recuperarme Bueno Hoy es martes Ya de noche Pasé casi todo el día Durmiendo Ayer Lunes Que Fue como Digamos El día después De haber ido al médico Le mandé Porque Antes de ir al médico Y antes de hacer la siesta Y despertarnos con fiebre Yo había llenado Reporte De la universidad Diciendo que En realidad No tenía fiebre Estaba todo bien Así que me tocó Llenarlo Al próximo día Daí puse Que sí Que tenía fiebre Porque seguía teniendo Fiebre ayer Y todos los síntomas La nariz tapada La nariz chorreando Tengo fiebre Tengo tos Me siento débil Y obviamente Supuse que Se iba a llevar Alguna alarma Al profesor A cargo mío Digamos Así que Le mando un mensaje De una que me sentía mal De que tenía fiebre Ya había ido al médico No tenía coronavirus Pero bueno Que no La alarme Todo eso Y bueno La noche la paso mejor Estoy un poquito mejor Pero seguimos Acá Mañana vamos para Nimbo Bye bye Bueno Ya pasaron Como una semana y media Ese día que fui al hospital Y yo me siento mucho mejor Estoy acá esperando Que el padre de Caí Salga Del supermercado Que lo traje hasta acá Y adivinen Que pasó Yo me siento mejor Pero Caí Y se enfermó Así que está como Me viví en casa Hace dos días Durmiendo Bueno Esto es todo por ahora No es coronavirus No me da una gripe Y bueno Tal vez no me paracaí Es no me da una gripe Ya estoy mejor Todavía tengo un poco de tos Pero nada Muy grave Y tengo programas de videos Me daniados Para dentro de poco O sea Yo tengo y yo ya estoy preparado Pero no había tenido tiempo Estaba con muchas cosas Así que Tengo cosas interesantes Para subir Y nos vemos pronto Me siento mejor Así que Chao